y me enamoré de ti y me acerqué con toda honestidad a ti. Tenía mi maldito pasado ya en el olvido. Y por salvar mi amor por ti, lo tuve que desenterrar contra mi voluntad, contra mis deseos. ¿Yo cómo iba a saber que tú seguías amando a este imbécil? No puedes negar que yo te conquisté a la escuela, ¿no? Todo comenzó a derrumbarse cuando te aferraste a la idea de buscar los restos de este idiota. ¿Para qué trajiste a Simón? Yo regreso a tu vida. Todo era perfecto entre tú y yo. Estaba lejos y allá se debió de haber quedado. Sí, Simón estaba muy lejos. Porque tú le diste el último empujón para sacarlo, cobarde y violentamente de mi vida, hace 23 años, para desterrarlo del país. Eres un criminal. Además lo hiciste por dinero. Lo dijo el dragón, tú, cómplice, antes de morir. ¿Cómo te sientes desgraciado después de inventar esta despreciable farsa? Alta Gracia confió tanto en ti. Hasta aceptó casarse contigo cuando fuiste tú quien nos separó hace 23 años. ¿Eh? ¿Cómo has podido dormir? ¡Qué maldita cara! ¿Te atreves a jugar a ser un tipo generoso, Salvador? Tú me ayudaste con alevosía y ventaja a destruir nuestros sueños. ¿Qué pretendías casándote conmigo? Hacerte feliz. Nada más. ¿Eso? O llegar más alto a convertirte esposo en un adentro. ¿Por qué tú no te detienes ante nada con tal de seguir subiendo? Solamente eliminas los obstáculos, ¿eh? Engañaste. Engañaste como una tonta. Aprovechaste de mi debilidad. De ti a mi casa. Y a mi corazón, a un mentiroso sin escrúpulos. Tú nunca me amaste. ¿Y aquí lo ves? ¿Por qué crees que llegaste a este extremo? Por amor. ¿Asesinaste a un hombre desarmado por amor? ¿Sobornaste a medio mundo por amor? Pusiste en riesgo tu propio hijo. Y dices que fue por amor. Sí. Por amor. Porque no te quería perder. Por eso. Pues yo no sé si todo esto vaya a funcionar. Yo sigo huyendo muy preocupado a Carlos. Pues como sea, Bruno es su papá. Oye, René. ¿No se te hace como que Carlos ya se tardó mucho en el baño? Voy a ver. Bueno, ¿no se les antojan unas palomitas? A mí me quedan bien ricas, así que se las voy a hacer de todo el mundo, ¿ok? ¿Dónde está? Carlos no está en el baño. ¡Ay, San Antonio bendito! Tampoco está en la recámara de mi patroncito chulo. Ni por ningún otro lado. La puerta está emparejada. Ese canijo chamaco se nos escapó. Vamos a ver si todavía lo podemos alcanzar. Sí, vamos, vamos. Ojalá que lo encontremos. ¡Puesito! Señora, señora, por favor, hable con Altagracia. Dígale que usted sí cree en el amor que yo le tengo, por favor. Eso es lo que yo creía, no lo que me hiciste creer. Yo amo a Altagracia. Yo soy digno de ella. No como este imbécil. ¿Qué te pasa? Si Altagracia se aleja de mi vida, se va a arrojar a los brazos de este imbécil. Eso nunca. Pero tampoco va a estar contigo. Finalmente tampoco tienes la clase que yo imaginaba. Solo eres un vil chofer que ascendió por sus mañas. Y por supuesto que no eres digno de mi hija. Nos vamos, Irene. Esto es demasiado vulgar para mí. Eres peor que Marcos Rojas. Al menos con él se vea dónde estaba parada. Sabía que tenía que cuidarme de él. ¿Era un loco? Un obsesivo que se escudaba en su supuesto amor por mí para cometer las peores crueldades. Pero tú, Bruno, tu mayor crueldad contra mí fue hacerme creer que eras un hombre honesto. ¿Cómo pretendías mirarme a los ojos el resto de tu vida? Escúchame, por favor. Leóncio, Cervato, saquen a este hombre de mi hija. ¡Quieto! ¡Quieto! No prometas más. Mejor acompáñame afuera y hablamos. Por favor. No se me acerque nadie. No les juro que disparo. Nadie me va a llevar a ningún lado. ¡Carlos! ¡Carlos! Estás imbécil. Esa pistola se te puede disparar. Te causaste suficiente daño. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué le hicieron a Carlos? ¿Vieron que volvió a bajar la neblina? Una noche negra. La mujer de Judas va a salir. Que Dios nos cubra con su mal protector. Sí, por eso estoy reforzando las ventanas. Vénganse, finísimas damas. Entre todos vamos a protegernos. Quédale a Úrsula. Que en paz descanse. Se nos viene la calamidad. ¡Ajá el arma, Bruno! Estás cavando tu propia tumba. Ese Carlos... Ya no tienes a dónde ir. Estás acurralado, Bruno. Bruno, Carlos no está en la casa. Nos aseguramos de que saliera. La gracias a Dios que no te está viendo en este estado. ¿A dónde se llevaron a mi hijo? ¿Para qué quieres saberlo? Para lastimarlo más. Muchacho, estás salvo. Nada de esto habría pasado si yo te hubiera matado hace 23 años, imbécil. ¡Servando! 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 ¡Servando, se acuerdan! ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Miño! ¡Miño! ¿Dónde está? No pudimos alcanzar. Y nosotros tampoco. ¿A dónde se pudo haber ido? Ay, seguritito se fue a la hacienda. Y si se fue con Natalia que es en Santiago. Vamos primero. No trajes las llaves del coche, ni quién. Pues bueno, vamos primero a casa de Sante, que nos quede caminando y a ver, si no está Carlos ahí, pues a ver quién nos lleva. Sí, vamos. Ok, vamos. ¡Suéltale, loco! ¡Niño! ¡Dios mío! Tranquilo, tranquilo. Ya, tranquila, Dulce, solamente fue un razón. Sí, ya cálmate, vieja. Voy a estar bien, tranquila. Eso es otra gracia. Bueno, habrá que lavarle la herida con agua hervida, desinfectarla, antes de ponerle gasa y hay que poner también una venda. ¿Por qué? A ver, Servando, dame tu arma. Este resuelto va a ser los mandados. Voy a prevenir a Natalia y a Joaca y me voy a unir a la búsqueda de Bruno. Vaya pues, Paco. Sí, comandante. Bruno se puso como loco. Le disparó a Servando, que afortunadamente está bien. Sí, yo también creo que lo primero que va a hacer Bruno es buscar a su hijo. ¿Para dónde se fue mi papá? No terminamos de salir de una y se nos viene otra peor. Ay, ¿cómo te sientes? Indignada. Estoy lleno y enojada, muy mal. Bruno me engañó igual que Marcos. Se obsesionó conmigo. Eso no era amor. Yo no soy digna de la madre. No digas eso. Simón te ama como nadie y lo ha hecho durante 23 años. A ver, dime tú, ¿por qué crees que Bruno lo quería matar? Precisamente a él. Simón también fue a buscarlo. Se salió un poco después de Leoncio y Bruno sigue armado. De seguro lo va a querer matar. Ay, Dios mío. Carlos tiene que estar por aquí. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Papá! Ahora sí podemos irnos para siempre, ya. Bueno, Serván, ya te ves mucho mejor. Voy a buscar a Galilea. Joven Ernesto, mejor no vaya. Quédese aquí, adentro de la casa. No, pero ¿cómo crees? Galilea y Altagracia están en peligro. Bruno está afuera y está armado, así que no puedo quedarme aquí cruzado de brazos. Yo entiendo que esté muy preocupado, pero mejor espere aquí a que llegue el comandante Romero. De verdad, sé lo que le digo. No, no, no. Tengo que ayudarlas, por favor. Es que no entiende, joven. Cuando a estas mujeres les da por desaparecer, no hay quien las encuentre. Pero bueno, usted sabe lo que hace. Yo volaba entre muros y cielos abriendo las alas de mi libertad. Tú tan firme con pies en la tierra, echando raíces y miedo a volar. Y el destino, ese eterno misterio que borda leyendas un día descubrió ese velo que había entre nosotros mostrando un hechizo que nos encantó. Somos paz, tempestad, fuego, luz y verdad, dos anhelos en una canción. Leyenda encantada que un día nos unió y que nadie puede separar. Porque juntos los dos somos viento y pasión, dos caminos que el cielo cruzó. El poder del amor cuando escuchas la voz que te grita aquí en el corazón. ¡No! Vente al carro y espérame allá afuera, ¿sí? Papá, yo no te voy a dejar. No te pargas al carro, no te vayas a la casa. Vente al carro, espérame ahí, ¿sí? Te amo mucho, te amo mucho. ¿Eres lo único? ¿Qué amamos? ¡Corre! ¡Vas, corre! ¡Corre! No voy a permitir que te hagas daño a mi hijo. No voy a permitir que te hagas daño a mi hijo. ¿Tú? ¿Tú? No voy a permitir que te hagas daño a mi hijo. ¿Bruno puede hacerle algo a mi mamá, por favor? ¡Galilio! 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 ¿Galilio, mi amor? Esa no es mi Altagra, sino, Galilea. Son dos mujeres de Judas. Huaca no contesta. ¡Huaca! Soy Ernesto. ¿Qué pasó, Ernesto? Salomón, las mujeres de Judas son dos. Las acabo de ver. ¿Cómo? ¿En dónde estás? Cerca de la entrada de los túneles. Vamos para allá. Y que Ernesto vio a dos mujeres de Judas. ¿Qué? ¿Cuca? ¿Tú qué eres? Ya, desamárrame, por favor. Mira, ya me duelen todos los huesos. ¡Huaca! ¡Refugio! Maldita vieja. ¿Habría quedado dormida o se ha alargado quién sabe de dónde? ¡Carlos! ¡Abre! ¡Abre! ¿Estás bien? ¿Dónde está mi papá? ¡Vimos a la mujer de Judas! ¿Por qué no está contigo? Carlos, ¿dónde está tu papá? ¡Estaba dentro de los túneles! Está con la mujer de Judas, por favor. Yo no quiero que lo maten. Tranquilo, todos van a estar bien. Ernesto, llévate a Carlos. A ver, yo no voy a ningún lado. Yo voy a esperar a mi papá. ¡Abre, Carlos, Carlos, cálmate! Confía en nosotros. Sí, vamos a encontrar a tu papá. Pero no podemos dejarte aquí solo. Llévatelo. Carlos, ve con él, por favor. Nosotros buscamos a tu papá. Anda. Vamos. Mi mamá no me contesta y yo estoy muy preocupada. Ya le mandé tres mensajitos y tampoco. A lo mejor ya se quedó dormida. No te apures. Sí me apuro. Las Cordelias no podemos estar tranquilas si no sabemos que las Ricardas están bien. ¿No te molesta si nos vamos? Claro que no, pero por favor váyanse con cuidado. Cuídala. ¿Nos vamos, Renan? Sí, sí, claro, vamos. Gracias. Adiós. Bye. Misma, yo también quiero ver a mis papás. Vamos. Muchachos, no. Bueno, pero tengan mucho cuidado, por favor. Sí, sí, sí. Claro que sí, Santi. Muchas gracias. Y tú, Natalia, estate tranquila. Sí, descuídense. No se preocupen, yo me quedo aquí con ellas. Con cuidado. Sí. 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 ¡Gracias por ver! Ay, hijo, nos tenías con el alma en un hilo a todos. Qué bueno que lo encontró. Por favor, Dios mío, que Simón sí pueda ayudar a mi papá. No le haga nada a la mujer de Judas. Ay, Dios mío, otra vez esa mujer. Son dos. ¿Qué? Yo las vi. ¿Dos? Carlos, ven. Vamos a la cocina para darte algo de leche y pan para el susto. No, no, pero... Carlos, dale, por favor. Servando, ¿qué le pasó? Ah, no, lo que pasa es que por bruto me metí un trancazo en el hombro y mi mujer me tuvo que cuidar, pero nada de cuidar. Ven, vamos. Bueno, les encargo al muchacho. Yo voy a seguir buscando a Galilea y Altagracia. Joder, Ernesto, no sea terco, caray, mejor espere que llegue el comandante, hombre. Ernesto, ya estamos aquí. ¿Cómo estás, Herbando? Bien, pero gracias. Nada de cuidar. De todas formas, deberías ir a la clínica que te revise. Pues sí, pero nada más que se calma un poquito todo esto, porque no puedo dejar sola a mi mujer. Y mucho menos ahora que parece ser que son dos mujeres de Judas. ¿Dos? Sí. Ahora sí, más, peor. ¿Quién las vio? Yo, pero vamos afuera. Allá les explico. Vamos. ¿Qué es esto? A chirriones, quién sabe, pero espero que no sea lo que estoy pensando. Esto es obra de la mujer de Judas. O las mujeres de Judas. ¿Qué es? ¿Qué es? Acabaron con la vida de Bruno Cervantes. Maldita. Maldita asesina. Maldita asesina. Marcaron algo en la frente. Farsante. Ya basta. Se esconde tras el velo de la mujer de Judas. Maldita asesina. ¡Farsante! ¿Qué le pasa, señora? Que me siento muy inquieta. No sé por qué, pero tengo muchas ganas de hablar con mi nieta. Lo malo es que ella no está en la hacienda. Deje marcarle a casa de Sandy y se la comunico. ¿Y si no quiere hablar conmigo? Su nieta. Sí, debe estar muy enojada conmigo porque no acepto a su papá. Además, la regañé cuando supe que no quería apoyar a su mamá. Pero si su nieta es un pan, claro que va a querer hablar con usted, va a ver que sí. Ojalá, ojalá que tengas razón, Irene, que mi nieta sea capaz de comprenderme. No me tiene tranquila que los muchachos hayan decidido irse a sus casas. Gracias. ¿A quién les pidió que se quedaran aquí? Es normal que se hayan ido. Solamita estaba preocupada por sus papás y quería estar con ellos. ¿Y Cordelia y René se fueron porque ella estaba muy inquieta? No podía encontrar a su mamá por teléfono. Además, por lo que sé, Bruno no tiene nada en contra de ellos. El quien le quiere hacer daño es a Simón. Eso es cierto, pero un hombre tan enfermo como Bruno puede ser capaz de lo que sea. Santi, por favor, ya no digas nada. Estoy muy preocupada por mi papá y por mi Joaquita y por Carlitos. Es que me siento tan impotente aquí adentro sin poderlos ayudar. Tienes razón. Perdóname. Pancho, muchas gracias por quedarte a cuidarlos. Somos amigos. Y además me hace sentir muy bien ayudar. ¿Bueno? Sí, un momentito. Natalia es tu abuela. Quiere hablar contigo. Gracias. Gracias. ¿Abuela? Natalia. Creí que no ibas a querer hablar conmigo. Al contrario, yo pensé que estabas muy enojada conmigo porque me salí de la casa. Bueno, por eso es claro que estoy enojada. Pero no puedo dejar de hablarte. Te quiero demasiado como para que estemos distanciadas. No sabes qué gusto me da que me llames. Yo también te quiero muchísimo y me da mucho miedo que un día te pase algo malo en esa hacienda. Hay muchos peligros. ¿Por qué dices eso? ¿No te han avisado? ¿No? ¿Qué? Es que... Mira, mejor después te digo, abuela. Es que no te quiero preocupar. No, no, no. Dime. Si me dejas así en suspenso, me quedo más preocupada. Dime. Te voy a perdonar que le hayas hecho daño a Altagracia. Es abusado de la bondad de mi hija. Me destruiste la vida por 23 años. Solo hiciste por dinero. Pero así es la vida. Ni el amor te pudo salvar de tu pasado. Dios te perdone. Porque yo no lo voy a poder hacer. Te vi quedarme callada. Lo que pasa es que Bruno mató al dragón en los túneles y eso fue hace apenas un rato. Sí, 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 ya lo sé. Me dolió en el alma darme cuenta de que Bruno no es un hombre digno para tu mamá. ¿Cómo lo supiste? Estuve en casa de tu mamá cuando ese vil mentiroso quiso negar todo. Pero la verdad me salí ofendida. No soporté ese vulgar cinismo y me vine a recostar a mi casa porque me dejó muy alterada. No es para menos. Me preocupa mucho que tengas que sufrir emociones tan dolorosas. Me encantaría ir a visitarte, pero todavía no puedo. Tú no te preocupes por mí. Que a pesar de los corajes, todavía estoy fuerte. Tú eres la que necesitas cuidado y tranquilidad. Así que dime si puedo ir a visitarte a la casa de Sandy. Claro que sí, cuando tú quieras. Entonces no se diga más. De gracia. Fue adesante. Llegaste demasiado lejos con tu mentira, Bruno. Sabías que si yo encontraba al dragón, iba a descubrir todo sobre ti. Tu pasado, tu farsa, tu maldad. En lugar de hablar con la verdad. No te preocupes. Preferiste llegar hasta aquí. Hasta acabar muerto. Lamento mucho que todo haya terminado así. Altagracia, ¿te sientes bien? Sí. Sí, no se preocupen. ¿Y Carlos? ¿Dónde está Carlos? No me digan que el niño vio cómo murió su padre. ¿Ernesto? No, Altagracia. Tranquila. Carlos está en la casa con Dulce. Yo lo llevé para allá. Es que tengo que estar con él, pobre muchacho. Lo que va a sufrir cuando se entere que su padre está muerto. Mi papá ya está tardando mucho. Él me prometió que no hicimos ir juntos de aquí. ¿Por qué no llega? No te impacientes, Carlos. Hay que esperarlo. A lo mejor le pasó algo. A lo mejor la mujer de Judas no... No, 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 no. Pienses en eso. Tu papá está bien. Pero ¿y entonces por qué no viene por mí? Necesito salir. Déjenme salir. Necesito buscarlo. Carlos, escúchame bien. Si tu papá te lo prometió, es que te lo va a cumplir. Así que tú tranquilízate, por favor, mi hijo. Sí. Hijo, confía en nosotros, por favor. Confío. Pero ¿dónde está mi papá? ¿Por qué no viene? Carlos estaba muy asustado cuando lo encontré en el carro de Bruno. Estaba temblando. Él fue el que vio a la mujer de Judas. ¿La vio? Sí. Nosotros le pedimos a Ernesto que se la lleve a la casa mientras buscábamos a su papá. Y ya debe estar muy ansioso porque Bruno le dijo que se iban a ir juntos. Ay, pobre Carlos. Tengo que estar con él. Necesito asegurarme de que esté bien. ¿Y tú estás bien? Sí. Perdón que apoyara a ese muchacho. Yo voy con mi hermana. Está bien. No sabes lo preocupado que estaba por ti. Yo mejor me voy con mi cucuyo a casa de Santia y le explico lo que acaba de pasar. Creo que ayudo más así. Sí, Joaca, por favor. No la dejes venir porque Natalia es capaz de venir en cuanto se entera de todo. Joaca. Y usted también, Galilea. Les voy a pedir que se queden aquí en la hacienda. ¿Y eso por qué? Y a usted también, señora del Toro. Les voy a pedir que no se muevan de la casa. No pensaba hacerlo, comandante. Qué bueno. Porque tengo que hablar con ustedes. Todavía no se duermen en la casa. A lo mejor ya encontraron a Bruno y ya llegó la policía. Sí, con eso de que andaba armado. Pero ya tiene un rato que salimos de casa de Santia. ¿No habrán hablado allá tus papás preocupados porque no hemos llegado? Ay, ojalá que no. Si no, nos van a cachar que nos quedamos por ahí. Y me rebañiza que nos van a meter por andar afuera con todo lo que está pasando. Y más cuando sepan que Carlos se nos escapó. Ay, vamos a apurarnos aunque me regañe mi papá. Quiero saber si están bien. Vas a ver que sí. Oye, pero... Antes, un último beso, ¿no? Digo, para que valga la pena el regaño. Treinta monedas. Es otra vez la mujer de Judas. Acuérdese que ahora sí más peor, señora médico, porque son las mujeres de Judas. Dejaron de nuevo las treinta monedas de plata. El sello confundible para todos los difuntos que han traicionado a las del Toro. ¿Aterési, mi papá? ¿No viene con ustedes? Carlos, tu papá no viene con nosotros porque pasó algo muy grave. ¿Qué le pasó a mi papá? ¿La mujer de Judas le hizo algo? Es que yo la vi y tenía una cuerda en las manos. Mi papá lo único que hizo fue el que me protegió. Tranquilo, Carlos. ¿Qué no? ¿Dónde está mi papá? ¿Qué le hizo a mi papá? Ya, ya, ya. Espérate, mi hijo. ¿Qué no? Yo tengo que ver a mi papá. Si quieres me lo llevo a Altagracia y le pido a Ricardo y a Cordelia que lo teman con ellos. Sí, por favor. Que no, yo no quiero. ¿Por qué me van a llevar? ¿Qué pasó a mi papá? Mi papá está muerto, ¿verdad? ¿Lo mató la mujer de Judas y no me quieren decir? Llámatelo ya. Discúlpame, Carlos. Te prometo que después te lo vamos a decir todo. Ya, muchacho, mañana venimos. Venga, ándele. No, pues, ahora sí que más peor de peores, porque ya no hay ninguna pista más por aquí. Hola, mi mamá. Hola. ¿A ti te pasa algo? ¿En dónde está mi mamá? Tu mamá se va a quedar en la hacienda con Altagracia y con Cordelia. Oye, ¿tú sabías que tu tía junto con Ernesto están ayudando a la gente que defraudó Casimiro? Doble tragedia cubre de sangre la hacienda de la mujer de Judas, el temible dragón que tanto debía en este pueblo y el empresario Bruno Cervantes que iba a casarse con la mujer de Judas muertos el mismo día. ¿Será que los asesinaron? ¿Las dos mujeres de Judas que fueron vistas anoche? ¿Dos mujeres? Eso dijo. Ay, yo me encerraré mismo. Las dos mujeres de Judas deben ser del toro. Ay, ojalá y no sea Galilea, porque ella nos va a ayudar a entrarle al programa de ese del gobierno. El de adelante. Ay, sí, ¿verdad? ¿Tú? Entonces quedamos en que Bruno cita al dragón para matarlo. Y lo sabemos porque el dragón antes de morir le dice a Altagracia que Bruno le disparó. Así es. Y también tenemos que Bruno le pagó a Maximiliano para que se declarara culpable de haber matado al dragón. ¿Por qué Bruno pensó que nadie lo podía delatar? Y después Bruno regresa a la casa pensando que nadie sabe que él es el asesino y se enfrenta con Altagracia. Y más peor aún, cuando ve que todos ya lo saben, saca el arma y dispara al bueno de Cervando y pues sale por piernas y armado a buscar a su hijo para irse con él. Pero lo que no está claro es cómo fue que la mujer de Judas vio a Bruno para seguirlo hasta los túneles y matarlo ahí. ¿Por qué este modus operandi es de la mujer de Judas? La mujer de Judas la vio Carlos. Sí, pero Ernesto nos dijo que él vio a dos. ¿Cómo lo habrá seguido? A ver, tal vez no lo siguió. Tal vez ella o ellas estuvieron con él antes de ponerse los trajes de novia y aprovecharon que Bruno buscaba a su hijo en los túneles para agarrarlo por sorpresa y asesinarlo. ¿Estás asegurando que Altagracia es la mujer de Judas o una de ellas? Ya no puedo pensar otra cosa. Estoy seguro.